Este lunes hasta la Plaza Lerdo de Jalapa, varias organizaciones de campesinos y colonos bloquearon la vialidad en demanda de diversos apoyos. Desde temprana hora, alrededor de 30 taxistas pertenecientes a la Coordinación Estatal de Taxistas y Transportes Unidos de la CNOP, bloquearon la vialidad de la calle Enriquez exigiendo un cese al hostigamiento por parte de elementos de tránsito estatal. Fuerza civil y tránsito del Estado nos han hostigado, nos tratan como delincuentes. Si llegamos con un pasaje con una persona minusválida, el pasaje todavía ni se baja porque obvio tarda para bajarse y en cambio casi quieren que lo dejemos tirado. O sea, nos dicen, oye, hay que avanzar, le digo, ¿cómo le voy a avanzar si se está bajando a mi pasaje? Este es sufrido amenazas. De hecho, un oficial de fuerza civil, como le comenté, lo dijo así de una forma grosera, me dijo que no me sintiera muy salsa, que no se me olvidara lo que le había pasado a los muchachos de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que quieren hacer? Que quiten a la fuerza civil de Caxa y a tránsito del Estado por el abuso constante que cometen contra nosotros. También colonos de diferentes municipios del Estado pertenecientes a organizaciones como Lealdad y Compromiso y Movimiento Campesino Independiente se manifestaron para exigir diversos apoyos a la vivienda. Llevamos como veinte veces que venimos a lo mismo. ¿Qué estás solicitando? Recuérdame. Mira, estamos solicitando desde Sol, estamos solicitando lo que nombran lámina para techo seguro. ¿Cuántos son? Ahorita tenemos hasta un convenio por trescientas. Con Cedarpa tenemos este pago de proyectos productivos. ¿Cuántos son? Ocho proyectos. ¿El monto? Un millón quinientos cuarenta y siete mil pesos. Ahorita voy a Cedarpa y resulta de que no tienen dinero, man. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta.